Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a una sesión más aquí Ustedes no lo van a sentir en tiempo pero para nosotros han pasado como cinco meses casi Una cuarentena en sí misma De que grabamos el último episodio de Eat My Shorts Pero aquí estamos de vuelta Si mon, si, 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 de hecho van a salir a las dos semanas Nos vamos a ver bien acá en energéticos y ahorita todos madreados Se me va a crecer como la barba mágicamente de un día a otro Si mon, si, pues pasaron todos los holidays Digo como saben siempre lo decimos, no deberíamos pero Matamos la ilusión Lo grabamos todos como con mucho, mucho tiempo de anticipación Entonces si, pues se nos atravesaron los holidays y enfermedades y todo Pero estamos de vuelta The boys are back in town Si, a huevo Que onda bro Pues nadie, wey, que show Como te ha tratado este 2021 Pues el 2021 ha estado bien El fin del 2020 lo acabé de la chingada Porque me dio COVID a mí y a la family Pero pues ya, ya salimos todo bien, gracias a Dios No hubo muertes, wey, aunque si han habido secuelas Pero no muertes, pero Ya pues ahí estamos bien, pero si, wey, si Si es real, gente Todo lo que no creen Pero tú eres de las personas que está dispuesta a hablar de ello públicamente o no Porque siento que la gente lo quiere mantener Pues ya me curé, wey Secretivo No, pues si, no es como si Si, o sea, en el momento si no dije nada más que a ciertos amigos Este, yo creo que a ti te avisé también, wey Pero de ahí en fuera no le dije a nadie más, wey Porque yo era de los deniers, wey, eso es falso, wey Es conspiración contra Trump Ya sé, ya sé, wey Con César Chávez, wey Es que dijeron con esa mamá Y pues bueno Pues bien, bien, muchachos Aquí andamos nuevamente con el programa Este, en esta ocasión Vamos a ver dos cortometrajes Fíjate, yo siempre soy el que me fijo en estos datos, pero No recuerdo esta vez Este, en qué año salió el primer corto que vimos Creo que fue en el 2004 A ver, sin la descripción de Estamos Los dos están en Vimeo, así que no estamos pirateando nada No más que Andale No tiene descripción para nada En IMDB, wey Fue subido hace ocho años A ver, vamos a buscar Fue subido hace ocho años Para que vean los descoordinados que estamos De hostas enfermedades Estamos en pleno programa viendo los datos que usualmente averiguamos antes de Pues a mí me dio como una flu regular Creo yo Nunca vi los sentidos Ni nada por el estilo Pero Pues sí Porque una parte de tu cerebro sí está pensando así como Será lo otro Entonces Pues qué bueno que no, wey Pero este Bueno El primer cortometraje que veremos se llama Insecto Es dirigido por una de las vacas sagradas en Tijuana ¿Qué les dicen? Ni siquiera tiene No está en su IMDB ¿No está? That's weird Está Oxígeno, Saint Jacks, Los Zetas y El Vecino nomás Pero Ah, es fucked up Bueno Insecto es un cortometraje que pues por lo visto no No está orgulloso de él Acá, ¿no? No, es cierto No, es un cortometraje llamado Insecto Creo que se hizo en el 2000 No recuerdo La verdad no recuerdo que año se hizo Pero Yo creo que al final el corto va a aparecer Es un cortometraje que es dirigido por Uno de los cineastas Más Más este Veteranos de aquí de la ciudad Llamado Giancarlo Ruiz De hecho ya habíamos hecho un programa Donde mostramos dos cortometrajes de él El de Los Zetas y el de Cuatro ¿Qué año habías dicho? ¿2004? Simón Sí, estoy viendo los créditos finales Spoiler Le atiné Esto sí, güey Ah, mira Insecto Entonces, sí Como pueden ver ahí es dirigido por Giancarlo Ruiz Este Es un cortometraje de un género Pues no sé qué género llamarías el corto, güey Sátira Farsa Parodia Terror Terror no es Bueno Tiene elementos de terror Tiene como elementos bien Bueno, ya lo iremos discutiendo Pues ese es el estilo de él, ¿no? Digo, como el que vi Ya habíamos visto el Cuatro, ¿no? Y vimos El Cuatro Los Zetas Los Zetas Nomás Tiene como tintes de terror Pero Ajá Le gusta mucho la sátira y la farsa, güey Ajá, creo que es lo que tiene en común Digo, de este no me acuerdo si lo he visto o no Sí No, sí, es igual Esos son Así como cuando hablamos de estilos personales De que cada director a veces tiene sus sellos Pues uno de él Yo creo que de él sería ese, ¿no? Que es como la sátira siempre de él Así es No parodia, pero sí como Pues sí, es como combinación de elementos Eso está curado Sí, está muy creativo, güey Y lo que me gusta de Bianca De hecho lo mencionamos la otra vez Es de que Él ha hecho cortos que no me han gustado La mayoría me gustan Otros que no Pero incluso hasta los que no Siempre se me hacen muy creativos Entonces es algo que le valoro mucho a Kian Carlo Ruiz Que Este Bueno, más adelante ya avisaremos Bueno, yo creo que igual en el final del programa Este, avisaremos Este Pues una Algo que estamos considerando hacer Respecto a los largometrajes locales Ah, bueno, ese es uno Lo otro se llama Un Buen Hijo Este Que se estrenó en el dos mil Once Unce Ajá Simón Llamado un Llamado Un Buen Hijo Ah, dirigido por Gil ¿Cómo se llama? Te digo, güey Dice Juan Juan Gil García Juan Gil García, ándale Entonces, este Este es un cortometraje Pues ya No, nada Es como completamente muy diferente Del de Kian Carlo Que es lo que se me hace curada De cuando elegimos Cortometrajes muy distintos Este es como un drama Coming of Age Se le puede llamar, güey Coming of Age Simón Ándale, güey Que de hecho Cuando hablemos del corto Quiero mencionar que Cuando se estrenó el trailer Dio una impresión Muy distinta De pinche corto, güey Y este Y a la hora de verlo Pues fue Fue algo Que a mí personalmente Se me hizo mejor Pero bueno Eso lo hablaremos Más adelante Pero estará el trailer Disponible para Comparar Bueno Tal vez, güey Pero Pero pues bueno Ahorita Ahorita que hablamos Del corto Mencionaré 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 a detalle ¿A qué me refiero? Mickey Pues alright Entonces Vamos Así como Back to you Ándale Simón Mickey El de Reporte del clima Pues bueno Entonces Sin más que añadir O a bien Vamos a añadir Más cosas Pero Pero mientras los vemos Mientras lo vemos Aquí está Bug O insect Insect Bug 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 es como bicho ¿No? Pues sí Pues el director Del exorcista Hizo una movie ¿Te acuerdas? Bug Sí, Bug Con la William Friedkin Con la Ashley Judd ¿No? ¿Quién salía? Ashley Judd Sí, Ashley Judd ¿Qué fue de ella? ¿Te acuerdas? Cuando era muy popular En los 90 Sí, sí Salía como en todas Las movies Con Morgan Freeman Y cosas así Sí, mami Con Tommy Lee Jones Ándale Esos thrillers Acá como Que ya ni existen En ese tipo de movie Hace mucho Estaba pensando De que Sí Como que ahora Todo es superhéroes O explosiones Sí, mon O movies directo A Netflix ¿No? Pero Sí, mon Como que esos thrillers Acá de Una bomba En la Casa Blanca Y tenían 24 horas Para resolverlo Cosas así Sí, mon Como ese tipo De thrillers básicos Ya no O ransom Con Mel Gibson Esta locación Esta locación Es la misma que usaron En When The World Went Away Dirigido por Joseph Pérez Quien es el muchacho Que Chulú Que le habla Él Joseph Pérez Director del cine Hace tiempo Ya vimos un cortometraje De él llamado When The World Went Away Que es la adaptación De Pues en tu De I Am Legend ¿No? En tu movie ¿No? La movie fue a un lado A un lado De esta casa Está la de Buenos Tiempos Es el primo De Buenos Tiempos ¿Cómo cambió? Sí Te acuerdas ¿Si era su cabello real? Sí Los frenos, ¿no? No, pero El cabello Nunca lo había visto Qué chillanca, güey Me encantan esos detalles Que me meten Es como una familia No tan pirata Pero igual de Rara Que Texas Chainsaw Massacre Pues como los Zetas Siempre son familias Acá Sí, ¿verdad? Muy bizarras Mira, este Con todo respeto A esta actriz Pero es el tipo De personajes Que hace Giancarlo O sea, la morra Pues la agarró gordita Y le rapó el pelo Y le hizo como muy Colores muy llamativos De hecho al rato Salí con un traje Que Pero a mí es que A mí me ataque De la cura, güey Y pues Me estoy reyendo De ella, güey Pero es intencionalmente No, güey Es como No sé Y a Giancarlo Ruiz Creo que le hace la voz A todos Menos a la morra A todos le hace la voz De hecho con una presentación Que hizo Le pregunté Me dijo que sí Ahí en el papá Esa es Giancarlo la voz Chalo A veces tiene subtítulos A veces no Yo entiendo Porque el pillado Estuvo muy inspirado Por el Giancarlo Y directores De aquellos tiempos Sí, está bien bizarro Siento que incluso Todavía más que Aquel que no será nombrado He shall not be named Ándale Siento que el Giancarlo Tuvo más Influencia sobre Los cortos del pillado ¿No? Siento que Pues es probable, güey Porque Porque él continuó Esa cura Así lo bizarro De los surrealismos Y todo Pero Y es como Tienen feelings Más parecidos Que terror O cosas más así De gente En el desierto Con cintas Y cosas Sí, mon, güey ¿Qué? ¿Me quieres tocar las tetas? ¿O qué? ¿Eso sea la iguana? No sé, güey Tortura animal, güey ¿Y entonces ¿Qué quieres? Mío, calor No le llamen a Pira Se supone que son hermanos, ¿no? Está raro que ya le haya Hecho ese comentario Es probable Voy conociendo a Rianca No, pues se ve No, yo no sé Que sean de plástico No Ahora De antemano Decimos que Está bien bizarra Esta movie Físicamente hoy en la mañana Por alguna razón Estaba leyendo En la reseña Del ¿Cómo se llama? La movie del El perro andaluz ¿Cómo se llama? El Buñuel Ajá Sí, güey De que Estaba leyendo Una reseña De que pues Que el Buñuel Se reía Porque todo Todo el mundo Le buscaba significativo Significado A las movies A sus movies Que hoy se reía Que porque él decía Que no, güey El surrealismo No Por lo menos El surrealismo Que él le gustaba Que él hizo Con ese corto No tenía Ninguna consistencia Y ahí analistas Le dan significado Y todo Lo que pasa mucho También con Kubrick Aunque me odian Pues Lynch También Yo siento que El hincha A veces Sus movies No tienen sentido Pero Pues es intencional Que no tengan sentido Sí, güey Ella ya Encarlo atrás Por cierto Que amigo Su momento Hitchcock Para mí lo curado Es que una movie No tenga sentido Y aún así Esté curada Porque Puede ser sentido Sin sentido Y no No está suave Como la que No volvería a ver Porque está muy larga Pero me Me atrapó A pesar de no tener Mucha consistencia Es la de Inland Empire Sí, güey Está bien pinche loca Es la parte que te digo O sea Toda amarilla No se da vueltas Se ve chistoso I'm sorry, güey Es como un No es como un Ah, no Pensé que era un impermeable Acá De De esos de niño Amarillo Sí, man Es un actual Así Así Para salir Y me Me da un chingo De risa Pero es el Tipo de cosas Que hace Giancarlo Que como Las exagera Y hay una narración Ahorita No se No se Escucha muy bien Pero se Está Mencionando Este Posiciones Sexuales No 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 entiendo la cura De esas tomas En particular Ahorita lo explico Pero ahí Mira No sé si se alcanza a ver Pero un bicho Se le Un insecto Se le para Y la La va a picar Uy Este No quiero No quiero decir No Que se grabó En 16 milímetros Creo Pero por alguna razón Tiene inserts Con Digital 30 cuadros Por segundo Este cabrón Se casa conmigo Pero pues Pero pues De nuevo Es tan Bizarra la movie Que siento que Esta es parte De Si El otro día Vi una movie Mexicana Que se llama Ya está la papa ¿Qué es eso? Ya está la papa Ya sé Eso te quedas Como Qué pedo Ese es Viblemente El pillado O el vampiro Grandfather Pues yo Me inspiré En los cortos Del pillado Entonces Es como Una cadena De influencias Ya me voy Joseph La cosa Porque Joseph No le gusta Actuar Pero pues Bueno Yanka es un carnal Y el patrón Yanka salió En su corto Es como Más fácil Cuando se conocen Pues si Pues como Hablando otra vez De pillado Y eso Yo salí en sus cortos Porque pues Nos callamos bien Y pues No porque yo Soñara con ser actor O algo así Quieres salir Yo pues Si mon Si mon Esa parte La vimos En la casa De la cultura Y la raza Se atacó De la cura Pero la viste En aquellos días En aquellos tiempos No sé Yo O sea Lo viste Como se estrenó No 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 sé No sé Por qué Yo sé Tú y yo Conocemos A este Es muy serio Muy callado Muy laid back Y me da cura Verlo hacer Estas cosas Pero pues Por amor al arte No Pues como somos Jóvenes Somos más Salvajes ¿Quién me va a arreglar La casa? Cortar el pasto ¿Ese es el papá? ¿Ese es el esposo? No entiendo Es el papá Esos son sus hijos Si mon No, es cierto Pero le cae el palo Porque está enamorada De Joseph No todo se trata de ti Tienes la mente tan sucia ¿Qué crees? Que todos son como tú Papá Se va a enfriar la comida Voy Que me quedé pensando Con ahorita que dijiste Lo de Kubrick Y su realismo Sus movies no son tan Bueno Creo que la gente Tiene una idea De que son más raras De lo que realmente son Ya sé Es que es el pedo No lo son tan raras Como lo que realmente son Pero le Eyes Wide Shut Sería como la más rara Tal vez Le buscan Le ponen Le dan mucho Este Las ven como muy surreal Y como algo muy surreal Muy locas O sea Oh como están vestidos Los 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 Cuatro goons De La naranja mecánica O sea Está raro Güey Tanto pinche loco En el mundo Que no me sorprende Con la pestaña Una rara referencia Pero en la preparatoria En mi preparatoria Puta madre Se volvían locos Con Kubrick Y no No paraba De escuchar Está de psycho Está bien psycho Está bien psycho Por eso hizo la del dicho No tiene nada de psycho Pero a ti nunca te gustó Esa cura Porque yo si me acuerdo O sea Siento que A veces Cuando veo ¿Qué es eso? Ven loco Es como CGI Antes de Blue screen Es que mucha gente Hace blue screen Con el mismo cielo Cuando veo Como directores nuevos Acá Siempre Aquí en Tijuana Siempre hay directores nuevos Que están en la universidad Que acaban de salir de la prepa Y que sueñan con ser directores Digo Todos ellos Están en la fase Esa en la que se Trauman todavía Con movies Así de O sea yo me acuerdo Cuando yo vi Trainspotting O cosas así Si 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 Que te traumabas Con esas movies Porque cuando eras Teenager Pues nunca habías visto Nada Si ahorita Ya es más difícil Que una movie Como que me traumé Así con una Bueno Si me gustan Muy nuevas Pero Ya no tanto Porque estén Psychas O algo así Si 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 Como Cuando estábamos En aquel entonces Entonces Si Pero yo me tocó Esa época Y era Kubrick Y creo que Trainspotting También we Curiosamente yo no vi Trainspotting Hasta casi el final De la prepa Porque ahorita Por los directores Que siguen haciendo Cosas así Son como Darien Aronofsky O no sé Si man Si man Todavía hacen cosas Como más raras Si man Si man Como la de Mother Es la más reciente Que yo recuerdo Que Está bien pinche Si está bien pinche Loca Loca Que si Después leí Así como un análisis Y ya le entendí La cura Al Darren Si man Pero si Si me gustó Si está curada Está curada Que otra movie Locochona Pues no me acuerdo ahorita Pero si Si man Pero no Porque la morra La pico un bicho Y por lo visto Se le está botando Algo le está pasando Que se está Y esta es la parte Así como Cruzum De la movie No La morra Se empieza como A rascar Con Q-Tips El oído Y está bien loco Miner Una Pequeña observación Que me Se me hace curadilla Y no sé por qué Que en toda la movie Lo vemos enojado Pero ahí es la única escena Que vemos al señor Sonreír Y que loco Que es en esta escena Está todo bien pirata Nos empieza a piratear Poco a poco La moja Wow Miki Se oye bien raro Ya ya El corto Si se ve Si Todo bien Está bien loco Porque aquí Aquí Pues La narración Es como una estación De radio Que escucha Este güey Está diciendo Algo de extraterrestres De como invaden Y Te muestran Esa escena De la morra Que le lambra el oído El güey así Tripeando así Como que WTF Yo pensé Que se le iba a pasar El bicho O nada Pero no pasa nada Pero pues Son el tipo De cosas Que pues Yo pienso De nuevo Es el pego Con el surrealismo Todo es intencional O parece Como que Todo es intencional Igual no lo es Pero Marla 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 Pues se parece Un saludo Un saludo A nuestra Nuestra amiga Marla Yo nunca Especifique Aquí El mundo Es muy grande Ah Bullshit ¿Me llevan con el doctor? Sí ¿Me llevan? ¿Dónde estaba yendo La de Fight Club Y la de la Se llama Marla Le puse los subtítulos Y aparte que dice Marla Esa No sé Que Le tome foto Y se la mandé Que extrañamente Tampoco es un hombre Muy común En las movies Ya sé O sea Como en los casos específicos ¿Te acuerdas? Porque no hay muchas No es como Jessica O No sé Kimberly Algo así Más común O Mohamed Y los actores Que Seguirán Actuando Ese pedo No Creo que a ninguno De ellos encontré Wey Nada más que a Joseph Y no está actuando Está Dirigiendo Pero A la morra en particular La Creo que sí la encontré Wey Pero no me acuerdo Si Si vi este Si descubrí Si estaba actuando No wey Esta parte Si Si me da Así como Cosa Wey Se ve que es un cuchillo falso Si Y tu No isla de verdad Yo en la En la faraona Compré un cuchillo falso Cuando La cena que le Pero estaba demasiado falso Y dije yo No Fuck No Les di uno de neta Wey Y todos estaban como Que wey De neta Si wey No le cortes el pesco De eso a la morra Wey Y el acto Demasiado tarde Ya sé Shit ¿Por qué no me avisaste? Eso es peligroso Wey Que bueno Lo confesaste aquí Al aire Si yo sé Wey No pero nomás Para la cena Que se la pone En el cuello No aprendiste nada De Brandon Lee Ya Más videos O de John Landis ¿Qué le pasó a John Landis? Lo siento Acuerdas que cuando Estuvo en su corto De Twilight Zone Hubo un accidente Con un helicóptero Que mató al actor principal Y a un niño Wey Ah no sabías Si hay un stunt En la movie esa De Twilight Zone Donde sale Spielberg Hace un corto El Joe Dante Creo es el otro Son tres o cuatro cortos De directores chingones De aquellos tiempos El Spielberg hizo El de los viejitos El El John Landis Hizo uno Sobre un vato Que viaja en el tiempo A Vietnam Entonces se queda atrapado Como en la guerra O algo así Entonces cuando Está escapado Hay una escena Que filmaron Donde Se supone que insistieron En usar un helicóptero real O algo así Y como estaban filmando En Vietnam O no sé dónde Pues como que no había Muy buena seguridad Que digamos Y pues el helicóptero Se cayó Y las hélices Salieron volando Y al actor principal En la escena El actor iba rescatando Un niño Según Entonces En la hélice El helicóptero Salió volando Y les cortó Bueno Lo cortó así Bien cabrón Hay un footage Así bien Behind the scenes Que por ahí Está liqueado En youtube Y cosas así No se ve muy gráfico Pero Pues se ve Lo que pasó Bueno No sabía ese pedo Que dicen Que por eso Es entonces El John Landis O sea Como que si tenía Carrera en los 80 Pero después de los 80 Como que ya realmente No tuvo mucha carrera Si te pones a pensar Si Pues por eso Porque después de esa movie Como que ya Ya no consiguió Muchos halos En Hollywood Pues no Está cabrón Pues no Ahora se una vez Se cortó Pero pues Así tuvimos cuidado Nomás Bueno Esos tienen Cuchillos Si era un cuchillo En el Lo que si se veía Muy falso Muere Muere Aquí la morra Pero ya se empieza A piratear Con tanto pinche Y Y que de hecho Hay un Vi un documental Donde también hablan Lo del Brandon Lee Y que por mucho tiempo Se pensaba Que lo de Brandon Lee Había sido una bala real Pero realmente fue Era prop Nomás que el prop Salió disparado Como si fuera una bala real Y dicen que si Si es posible Fue como una anomalía Pero Es posible Pues matar a alguien Con prop Con balas falsas ¿No? Si mon Si mon Entonces Ahí lo explican bien La ciencia De que fue lo que pasó Si yo sabía que no era una bala Pero siento que Por mucho tiempo El mito que había escuchado Era que Alguien había cambiado Una pistola de verdad Ah para matar el legado De Ajá simon De De los Lee De los Lee Por haber Enseñado karate O kung fu Que sea karate o kung fu Pues Yo creo que era kung fu Pero Según yo El Bruce Lee Inventó su propio Lo que lo hizo popular Fue que inventó Como su propio Como estilo de arte Marcial Que era lo que lo hacía Lo que lo hizo sobresalir Como que se ve un balazo Aquí o no sé Que pedo Si pues son esos cortos Digo ahorita Pues como estamos hablando Y eso Pero Como que son esos cortos Que tienes que ver Y meterte en el O sea te metes Como en el trip bizarro Y como dices Tú no tienes Que buscarle sentido Porque pues no Estoy curada ahí Se ve bien Se ve bien brutal We Pum Pero había un colchón abajo Pues si me imagino Pero se Se ve curada Se ve así como que Se sintió el madrazo Pum Que ponlo en el congelador Se me hace bien loco Te puse ahorita Que estaban cantando Una canción Vamos A la tienda Aliancarlo mete mucho Eso siempre en sus movies We Y este Y en especial Ahorita como acaba Se me hace Está Chistoso Pero está como Unsettling We Porque Te indican Como que la van a congelar Y se la van a comer We Y se me hace Como bien lynch El final Eso también lo hizo en la del 4 No de meter canciones viejitas Si man Si Si tiene esa más Tendencia alianca We Y ya se acaba We Ese humo El Green Goblin We Dale Pero esa imagen Se me hizo como bien lynch We Bien como De hecho Hace rato Se ve una toma de una morra Con la luz atrás Así we Se me acordé De la toma clásica Del protagonista De la de Razorhead We Sabes cuál Que está De hecho la portada Está Que está así Bien Elsa Martínez We No la he buscado Raquel Presa Que siempre salía En su mundo Si la productora Terry Carson Yo conocí esa morra We No Michelle Osorio Creo que era Michelle De ahí a la conocí We Michelle Martínez Todos los de la antigua La antigua escuela Old school Este Iván Díaz Iván Díaz Si man Omar Pérez Esa es la esfera Yair López Si Él lo conocí We Yo lo iba a entrevistar Para el docu Pero por alguna razón No lo entrevisté Equipo de producción Estaba Western College Donde todos Estudiemos Yo Joseph Creo que Omar Inigo También We Y Giancarlo Ruiz El violador de Papantla También ahí estudió José Israel Pérez Filmado en Tijuana Oh shit Y aunque art Sigur Max El Joseph Pérez Y ahí se acabó Está Insecto 2004 Y ya Esto fue Insecto Señores Mantén un correo A ver si todavía existe Ya sé Un corto Que a mí Personalmente Me gusta mucho Yo sé Que ahorita Pues no pusimos Tanta atención Y la neta No es de que Haga sentido De hecho Yo creo Por eso Nos dimos El lujo De hablar Porque es un corto Que no tiene Mucha Consistencia Entonces Por eso Divagamos De movies Surreales Y de Pero igual Te das cuenta En las imágenes Lo que me gusta De sus cortos También como el de 4 Creo que no lo vimos Así 100% Pero Si Pues no Ni uno Pero Pues no sé Sus imágenes Están curadas Las cosas que logra Esos no Si Si Pues es donde Te das cuenta Que no hay otros Directores Haciendo lo mismo Ya no Exacto No Ya Definitivamente No Pues ahorita Mucho menos Pero Igual Incluso en aquellos tiempos No había muchos No pues es que Digo No sé De verdad O sea Un director Que me viene a la mente Que Tiene Va Va por la misma Por la misma Cura del Yanka Es más o menos Dos o tres El Sanders Y ese voy Acaba de ser Un largo Protagonizado Por Giancarlo Ruiz También es actor De hecho Yo creo que es más actor Que director Este Se dedica más Pero Este Pero si O sea Como tú has dicho En otros episodios Yo culpo las escuelas De cine Así Porque siento Siento que no les enseñan Este El surrealismo De hecho Una vez lo puse En una página No me acuerdo en qué página Lo puse en la movie En Facebook Y uno Un amigo mío Marco Antonio Espinosa Que estudió en la UDC Le gustó mucho Este corto Y me dijo Que es el tipo de corto Que no le gustaran A mis maestros Sí De ahí Yo Probablemente Estás correcto Entonces Pero pues eran otros tiempos Tiempos en los que No estaban O sea Estudiaban en Southwestern College Ahí se capacitaron Entonces Pues es más bien Como que Les matan Les matan más Como la intención De experimentar Creo yo Como Apple Pues sí 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 Aunque había un corto Del ¿Cómo se llama? El Marlon Marlon Hace como dos años Vi un corto Que sí tenía Como tintes Como experimentalillos O sea Si hay gente Haciendo cosas raras Porque el otro día Te hablaba de este corto Está chistoso Porque es un corto Con Compuesto de cortos Entonces Es como Una antología Es una antología De 22 minutos Pero dentro De esos 22 minutos Hay varios cortos De Dos o tres minutos Y la cura Es que todos Son hechos Por directores De Tijuana Creo O de Baja California Y como Ahí sí no sé No sé Cuáles son los Si les pusieron reglas O O Cuáles eran los lineamientos Pero todos son muy raros Todos son muy bizarros Entonces digo Ah pues imagino que era Sí mon Y creo que fueron filmados También durante estos Tiempos de De pandemia Entonces como que Yo creo que era De que Ah pues a ver Quién hace el mejor corto Sin recursos O con lo que tiene a la mano Y pues se nota que Experimentaron Pero ninguno Está tan bizarro Así No No es que Es otro tipo de bizarro Sí o sea Yo O sea yo conozco a Bianca Yo conozco a Joseph O sea Y el innombrable También era de la cura Y yo sé que Esos güeyes Eran bien fans De películas de terror De películas Parodias O sea como Evil Dead Güey La 2 O cosas así Güey Ese tipo Ese tipo De movies Güey Entonces Y esa fue su escuela De ellos Güey Por eso sus movies El Joseph Pérez No tanto No están tan bizarros Sus cortos Güey De hecho Ni el innombrable Ni el innombrable Tan bizarros Los cortos El que Se esforzó O sea realmente Se esfuerza güey Y O sea se quebra la cabeza güey Por presentarnos Imágenes Bien extrañas Como que lo creaste Cortos Que muy diverso También Con sus estilos De De efectos Estilos de cámaras Güey Le mueve Le mueve al obturador Cosas así güey La imagen se ve borrosa Blanco y negro Color Entonces este Y a Carlos Y eso es lo que me gusta De Bianca Lo que de hecho Me sorprende Que su largometraje Del vecino No fue Si fue Experimental Pero no fue Tanto como yo me imaginé Que lo hubiera hecho Bianca O sea yo creo que Bueno yo me acuerdo De algunas escenas No de todo Pero según yo Si Si tiene Pero no No Este se me hace Como todavía Más bizarro güey No se si tenga que ver Con el hecho De que pues Se trata sobre secuestro Y de hecho Bianca Carlos estaba muy apasionado Sobre ese tema En las fechas Que lo hizo Y lo quiso manejar Un poquito más Este Real Por decirlo así Es que ya cuando Haces una movie Como que te enfrentas A ese dilema De Que tan appealing La tengo que hacer Porque la va a haber Más gente O sea como que En un corto Dices ah pues Puedo Ser 100% Bizarro Es un corto No es mucho tiempo El que te demando Pero Cuando vas a hacer algo Ya de 80 minutos 90 100 Si Hay directores Que lo logran Hemos mencionado Un par Pero aún así Las movies de Lynch Así tienen como un plot Aunque no tenga sentido Pero Justifica que Tenga un plot así Largo No extendido O el Joroski O sea como que Pero hay gente Que le puede cansar También Como hay gente Que no le gusta Joroski Porque está muy bizarro Y mucho tiempo Como para Mantener la atención De alguien Si alguien dice Que odia a Fando Y le hizo La montaña sagrada Pues si lo entiendo Porque no Es demasiado tiempo No para Si mon we Si no Si si está bizarra Y de hecho También usa En el largometraje Usa este Usa esto De poner Canciones De antes Canciones Como que Como una movie Diga es que Contra el balance Entre ser más Como un poquito Convencional Pero Tiene tus momentos Bizarro Exacto Entonces Si O y no Good short Este Y bueno Entonces Procedamos con Un corto Que no es nada Experimental Que está muy Straightforward Pero pues no No es algo Que lo demerita Straightforward De las palabras Claves No es cierto Que eso es Lo que voy a hablar ahorita Se me hace Muy interesante Pues bueno Y lo que Mencione A good son Esta es una movie No es la movie Del McCartney Culkin Si Más que la versión mexicana Y sin tanto budget Va a ser la largo Con el Ho Ho Y ese es el 2011 Entonces Si Protagonizado por José Meléndez Quien Yo bauticé Como el Mero Porque Por tres años seguidos Lo nominaron Al Ariel El primero Lo ganó Mejor actor De reparto Pero las otras dos Este Pues creo que no ganó Pero pues Ya era tan seguido Así como que Le puse la Meryl Streep Como Meryl Streep Es que Ella cada año La nominan Parece ser Este Tom Hank No tanto Como a ella Ellos se pasan Sin nominaciones Es histórico Todas las nominaciones Que he tenido Las nominaron Eso si es verdad Pero digo El que Me vino a la mente Es como el Tom Hanks Que siempre que hace una movie Lo meten ahí Digo No gana La nominaron Hasta para la de Into the Forest O como se llama Into the Woods Que está pasando ahí Está más surreal esto Que todo lo que vimos Simón No es que Pues ahorita te van a explicar Según yo Adelanto El güey Quiere ser como Bailarín Simón Según yo es algo De homofobia También Es que sus papás Son cristianos Y este Y es interpretado Por el late Tripadillo Que Bueno Porque siempre A los directores Les gusta hacer Ese tipo de plots Como cuando vimos El del Rodrigo De hijos gays Que sus papás No los comprenden Y los tratan mal O sea También está la historia Opuesta Donde hay papás Que son comprensivos Y aceptan Entonces Siento que eso Es caer como Todavía Ya hasta el 2021 Hay apertura Si yo se Pero bueno No es necesario contar No siento que sea necesario Contar estas historias Todo el tiempo Bueno esta se hizo hace 10 años Pero pensando en que El corto de Rodrigo Fue más reciente Digo no puedo creer Que O sea si lo puedo creer Pero al mismo tiempo Digo pues Camano Se supone que Ya deberíamos ser Más abiertos Todo Si yo se Ahorita se supone que Ya bueno Pero pues De hecho Cuando No sabía que largo Hacer Pues ahorita Estaba considerando Hacer la versión Largometraje De Cenizas Quedan Un corto que hice De dos mujeres Una historia de amor Pero bueno En Cenizas Quedan Tú no manejas Como un pushback De la sociedad Son ellas solas Que Ellas mismas Exacto Que es como que cortaron Exacto Pero me dijo Un amigo Rodrigo Precisamente me dijo ¿Por qué no haces El largometraje Esa movie? Le dije No wey Porque Porque Y me dijo así como Pero hazlo más acá No hazlo más Controversia No wey Le dije no wey Ya eso no aplica Que sería como la vida De Adele O algo así No sé qué Andale Me dijo Mira la vida De Adele Dije no wey Ya la miré Esa movie Dura tres horas Sobre un amor Lésbico Yo creo que eso Que después de esa movie Ah you can't go back Pues no me acuerdo Los specifics Más que la escena Principal Obviamente Y se quedó Un chingo Y me acuerdo Que no me gustó La trama Pero O sea pues Como que si es algo Que surge de ellas Que no estén juntas Pues si lo entiendo Pero si es porque La sociedad O los papás Digo que si existen Esas cosas No estoy diciendo Que no existen Si si claro que existe Y digo Historia de amor Entre dos lesbianos Se pueden hacer muchas Simplemente Que ahora estoy yendo American Pie 2 Porque dije Voy a hacer un maratón De todas las American Pie Y voy en la 2 apenas No me falta la 3 Y la 4 Pero Si este No se si te acuerdas De la escena de la 2 Donde los vatos Se meten a la casa Donde hay unas parejas Y digo Toda esa escena Está como bien Es como de los tiempos Pero si Todavía está chistoso Como que siento Que está moviendo Y la 1 me gustó Todavía más Pero como que siento Que no perdieron su poder Esas movies Si Yo le digo A mi suegra En esa escena No es lo más adecuado Mande Ah pues si En esos tiempos Como esos no Shitting good Si wey Pero Estaba chistoso Si man El pedo es de que Aquí el papá Es cristiano Y como que se las huele Que su hijo Mira Y esto es el detalle El trailer O tal vez es Tal vez dice Más de uno Que de No se Como que Lo hizo Hizo sentir Como que Era más Morbo el pedo Wey Porque Lo ves aquí Lo ves al José Poniéndose Ajá Al vestido Pues Pero No No es Exploitation Sexual Sino Te demuestran Que el wey Simplemente Quiere Bailar Como dice El hacha No Yo solo Quiero bailar Pues así Si wey El sapien Wey Pensé que era La podaca Digo El Espinosa Ahí no entiendo Que onda Y entonces Nos reímos Tú y yo Le grita De maricón Porque se le sentó En este Pero está ahí Ya sé Que hace ahí Y hace poco Hablé con él Y le comenté Eso Y me dice Si yo sé No me hizo sentido Tampoco Pero pues Ahí salí Pues es que Está hablando De la sociedad Wey De que Es fácil De lejos Pero No te me hace Esa de la verdad Ya me acordé Y se ve que es un club Hecho así Nomás Improvisado Como colgar unas telas En el fondo Lo hicieron pasar Por un club Drag Esos son los efectos De Primavera 13 Wey Nomás avienta Los en una ventana Y aparece Que hay una fiesta Adentro Él creo que sí Obviamente sí Él creo que sí Es este Cantante No Trans Transvesti En vida real El actor Creo que fue Un travesti Que lo invitaron A participar Creo No estoy seguro Y si no lo es Pues Una mujer fantástica Está muy sacurada Porque si te Como que si te ponen Los struggles De ese tipo de vida Pero no caen Los clichés Creo yo Entonces Es el pedo Yo pensé que iba a ser Como muy sexosa Wey O sea O sea que me han mal Acostumbrado tanto A los movies Wey Que ¿Pero cuál dices tú? Yo con la de mujer Así wey ¿Dices esta o la otra? Esta Esta Pues yo pensé Que iba a ser Como muy sexosa Wey Así como que El wey este Es gay De hecho Pues Va a ser muy raro Lo que voy a decir Wey Pero O sea El wey por lo visto Quiere bailar El de este O sea Quiere participar Y va a estar muy estúpido Lo que voy a decir Tal vez Tal vez Pero hasta Da la impresión De que ni siquiera Es gay Wey Simplemente le gusta El show Wey Simón Y tiene una fascinación Por Pues puede ser O sea Pues es que te digo Hay como ya Hay muchas variantes Y opciones Y todo No es necesario Pero me gustó eso Wey O sea puede ser O sea A lo mejor dice Nomás quiero hacer esto No soy gay Pero es el único lugar Donde se va a identificar Porque me acordé De la de De la de Todo sobre mi madre De Almodóvar Wey ¿No que lo he visto? Pues hace siglos Que sale Un transexual Wey Pero Le gustan las mujeres De hecho Tiene un hijo Con la Penélope Cruz Entonces me acordé Mucho Cuando veía esto Esa película Pregunto si eso es un set O eso Ya estaba así No estoy seguro Lo decoraron Pero asumo que lo decoraron ¿No? Pero Porque salía el Abraham Como set de creator ¿No? Simón Andale niña Que no tengo todo el tiempo Está haciendo como una audición A ver Pero pues mínimo Que le pongan música Como Suspiria No la he visto todavía Por cierto En Suspiria Tratan como de bailar sin música Y no No se puede Y ya les ponen ahí Una canción Y ya La de Sucker Punch Del dios Snyder ¿Se enseñaste sola? Underrated Sí Muy bien Pues La gente no estuvo tan impresionante El baile Sí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Fíjate ¿Viste la Ausencio? Pero me dicen Chencho La de Manolo Caro Una serie que hizo De tres episodios Alguien debe Tiene que morir No No voy a ir Está curada Está interesante Pero también Este ¿La conoces? Me gustan El movies Un dude baila así Al frente de alguien Y pues Pero pues no Ahí sí Ahí sí está súper Es un súper Bailesazo ¿No? Traté de ver Me gustan sus movies Pero cuando traté de ver La otra serie que hizo La de las flores No me gustó Dije Como que perdí la fe En sus series Aquí le está diciendo Que este Que se va a ir A la ciudad Y que mañana A las ocho Jesus Es como el ¿Cómo se llama? De Kevin Smith ¿De qué te acuerdas? El body Christ El body Christ Sí, man Sí Levanta Levanta Me da cura Esto de Me da cura La musiquilla Con el mandolín Parece O ¿Cómo se dice? Pues son marimbas Son como esas que tienen Los vatos Ándale marimbas Perdón Sí La sirenita Sí, madre Y una fiel de F Y de familia De mi suegro Contrato una marimba Está cura Esa es divertida Sí Lo que te iba a decir Hay una escena Que me gusta En la montaña sagrada Hablando de Que sale como Manas marimbas También Siempre me gusta Esa escena Porque Me gusta como suena Pues suena como muy tropical Muy caribeño Sí, mon Sí, mon Está curada Ese móvil Le adelanté Voy a confesar Ya que hablamos De surrealismo Le adelanté No No la pude tolerar Nomás Quería ver la parte De Zumba Cámera Es el mejor final En la historia Sí, vea Bien, está curado Absenció Es hora de trabajar Eso lo filmaba En el mismo día Que filmaba En la escena anterior Yo pensaría Que estuvo una morra Ahí, güey No tendría que pensar Que Pero es que Siento Siento que El papá Se la duele Que Pero nunca establecen Que se la duele Tú asumes Porque ya has visto El corto Pero Pues ya lo he visto Pero a mí se me hizo Porque hace rato Que rezaron en la mesa Y hizo como Como Cuida Cuando estaba orando Y dice Cuídanos de mal Y lo vio con cara de Yeah, I'm talking to you Al hijo, güey Entonces Ya cuando ves Esa ni pensó Que no No sé No 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 He doesn't buy it Que estuvo una morra Pero No sé Porque Tuve una reacción Es pensar Pues ya lo vi, güey Pero te estoy diciendo Ah, no No digo tú Como del papá Porque es su reacción O del papá O sea Es que muy me gusta, güey La de Brokeback Mountain Me gusta que La esposa del Heath Ledger Los ve besándose, güey Y no se lo dice Por años, güey Como por miedo No sé qué, güey Se sigue siendo tonta Ese detalle me gustó Mucho de esa peli Esa película me gustó Muchísimo Pues es una reacción Así como también Increíble De que Si tú ves a alguien Haciendo algo A lo mejor Por el shock Dices No voy a decir nada Sí, amor Es más común Es más común Que la gente No diga nada Por pena O algo Que digan algo Sí, amor O sea Siento que hay más drama Cuando alguien no dice algo O sea ¿Cuántas movies existen Porque alguien Un personaje no le dijo Alguien Algo a otro personaje Y Sí, amor Entonces Porque esos momentos Te pueden crear gran drama Diciendo que luego Puedes caer mucho En el Ah, pues Que le diga de una vez Sí, amor Pues no sé Esa es la mamá, ¿no? Sí, sí, sí O la abuelita O sea Muy grande Pues es su mamá I got busy late Yeah Le dice Pues le dice que Que no se vaya Hijo Te ocupamos en el campo Nomás Por eso No es porque me quieres, ¿no? Que no hay mano de obra Sí, güey Hay que estar en el José Cargar los Elotes Sí, man Otra vez vas al pueblo ¿No quieres más frijolito? No ¿Y quieres que tu mamá Te preste su ropa, o qué? Ya ves, ya sabes, güey Se le duele El papá va al pueblo también, ¿no? Ajá Y ella estaría atrás Ahí de la telita Prohíbo que vayas al pueblo ¡Uy, sí! Sí, papá es culcon, güey Porque de todo O sea, le agarra la tela Güey, le agarra sus papeles Sí, güey Sí, man ¡Qué fallado! ¡Ese toma la pusieron en el trailer! ¡Cállate si tienes poquita vergüenza! Así que estoy llorando Es del diablo, ahorita dice Un solo hijo Qué pecado Qué pecado es Qué pecado es Aparte de esos plot holes Si viven en un rancho Es para que tuvieran 10 hijos, güey No nomás uno, güey Eso es Usted se puede quedar a sembrar Como Cletus, güey Que tiene como 15 hijos, güey Si no estuviera aquí todavía Se volvería a morir de la pena Ya ves Pero tenían dos Por lo visto Eso es falso Es un pecado Pichito, es bien charme Adorno que el hermano Fuera el travesti Like, ¿qué? Sí, madre La gente nomás es una tela roja, güey O sea, yo no sé Si hubiera pensado De inmediato eso, güey Lo pudo haber usado Para limpiar algo Tal vez estás muy alerta, ¿no? Ahí está el Abraham, güey Ladies and gentlemen El debut actoral de Abraham Sánchez El director de Sanguijuelas y Devastación Debut y despedida Eso fue antes de Buenos tiempos Debut y despedida Ah, pues creo que fue en el mismo año, güey Ah, pues sí, de ahí también sale Pero aquí sí habla ahorita, güey Es el mejor actor de la pieza, güey Comiendo su propio producto Que está raro de hacer Se va a morir de hambre, güey Porque todo se lo chingo Aunque no entiendo por qué Le preguntó al taquero Si sabía Bueno, igual todo el pinche poro se conoce O sea, luz, qué pedo Órale Está medio robando Esa toma, güey Pues se le fue la La oportunidad, güey Y ya viene de regreso Todo y todo Pero que no podía irse solo Porque ocupaba al otro dude No sé a dónde lo iba a llevar Que le hubiera pedido raita A los que le gritaron Yo sé que me odian, pero Me dan raita a la sida Pues yo sé que te gusta el corto, parece Pero a mí no Yo te gustó Ay, quizás se me hizo Es que me gustó eso Pues me gustó que No No lo hizo tan exploitero Porque otro pinche director Un mexicano, güey Lo hubiera puesto como una escena Que estuviera, no sé, güey Ahí se quedó con el pañuelo Y yo estaba triste al final Porque pues ya finalmente se dijo Fuck it, güey Me se resignó, güey Pero este Ah, cualquier otro Yo me quedo, me hubiera metido En una escena En la que se estuviera haciendo Una O sea, estuviera masturbando, güey Viendo fotos de hombres Algo así bien extremo, güey Sí, algo me dio Boys don't cry, güey, ¿no? Sí, güey En una escena de violación Ah, güey Y entonces se me hizo Se me hizo cool, güey Que se manejó Se manejó de una manera Pues más, este Más enfocado En el deseo del morro De Perform Street Bender Abram Sanchez Que un poco Pues Carla Arachnida Ya Me da gusto que te haya gustado Alejandro Montalvo Todos los cortos Sale Sí, ah Tuna Jera César Montaño Vladimir Aguilera El Carreño, mira Sanders Art Director Los Usual Suspects Sí, pero Suspects Y este Pues sí, me gustó eso Del corto La historia no es muy original Ni nada, pero pues Pues también no pretende Ser más de lo que es Pues ni siquiera sé Qué pretendía ser, güey No me dejó Con ninguna moraleja Sí, güey Hay que tener paciencia, mijo Como dijo la mamá Bueno, pues sí No, pues no más, güey Que Estaban en el mal lugar Nacían la familia equivocada Ah, no, güey Yo nunca hago la movie Por el mensaje No, no Les disfruto por la historia Pero se pudo haber O sea, es como Siento que en el problema No era real, güey Es como si se quería ir a la ciudad Si tanto realmente la apasiona Si hubiera ido Como sea, güey En la bicicleta Caminando Pidiendo raite No compro eso De que Nomás porque perdió El raite de alguien Que conoció apenas esa noche Ya Yo creo que Yo creo que más que nada No lo manejaron bien No lo manejaron tan urgente Es como al otro lado O sea, no creo que por un dude Te cruces la frontera Y expongas tu vida Y A punto de morir Como que si no me vendes Que el issue de la movie Es Es real Pues entonces No sé qué empezó ahí Sí, yo se me quedé What the fuck Sí, hombre Pues eh Sí me gustó, güey Sí Sí se me hizo Sí se me hizo este Me hizo Light, güey No sé nada más Los proyectos light El issue de cenices quedan Sí lo creo, man Pues que acordaron Se estaba ¿Mande? Algún día lo vemos Ahorita lo veremos Fue el para siguiente, ¿no? Pues sí, de hecho Hace falta ver Tu siguiente Tu volumen Tu volumen 2, güey Ay, güey ¿Qué le pasó a tu cámara? No sé La tos la sacó Sí, güey Pero no de COVID Sí, hombre Pues bueno Estos fueron los Cortometrajes A mí que no le gustó Este último Pues Es como flor de nopal Así como esos cortillos No sé Es que es un estilo Que no me gustaba Y no Más prefiero Su realismo Pero también me gustan Cosas convencionales Pero Sí, yo sé Además está Me hace muy chisil Pues sí, está Está peculiar Este Y me Puedo Fueron Este insecto Y un buen hijo Así es Estamos callados Es como que Es como que Me quiero ¿Qué puedo agregar Sobre el corto? Pues Pues no Pues ajá Es como Pues Pasó Y ya No sé No sé Sí, güey No, güey Pues este Este director No sé qué más ha hecho Pero creo que sí Son largos Siento que es algo Que hubiera hecho 5 y 10 Si 5 y 10 hubiera seguido Y es por eso Que no me gusta Yo creo Esos tipos de historias De pequeñas Anécdotas Que no Como que no van a ningún lado Pretenden Como hablar sobre la humanidad O algo Pero no siento que no les sale No sé No sé Pues no sé Te digo Me recuerdo Así como Está un poquito slow Eso sí, güey Porque O sea No define a los personajes Del todo Which is fine En un corto No me pongo tan piqui En ese pedo Y este Y la trama No está muy compleja Que digamos, güey Entonces Cuando tienes un corto así No hay necesidad De que dure 20 minutos, güey Este Pues sí Porque al DUD No lo conocemos Incluso De tu protagonista O sea Nomás a eso De que yo solo quiero bailar Pero No le voy Entonces Este Pero él aprendió a bailar O qué Por qué le interesa O sea No sé Cómo Por qué De dónde Tiene internet Simón O al menos Simón O al menos Que el estilo Hubiera estado De una manera Requiriera más tiempo O sea No se me hizo A mí no me molesta La duración Nomás digo Pues tal vez Eso hubiera sido No tan urgente Igual Y es necesario Este Algo que hubiera sido Más cliché Pero hubiera estado Visualmente más curada Es que Se viera como Atractiva Ese estilo de vida También O sea Cuando sale la escena Del club Pues que no hicieran No se viera un set Ahí falso Con cortinas Sino que realmente Hubieran grabado En un club O de drag queens O lo que sea Y que se viera Como Tipo Almodóvar Como lo excitante De ese lifestyle Que tú digas Ah pues está curada Simón Porque el morro Está dispuesto a sacrificar Por lo que Ahí está todo Bien chiri Ahí como Pinche bar Ahí todo destruido Y se diga Ok ¿Por qué persigues Esta vida? Estás mejor ahí Colectando Elotes Simón Más productivo Ya Entonces no sé También Lo ni bailaba Tan curado Pues y aparte Ese estilo de baile No es el baile Que usualmente ves Así como Esos performers Es como algo más Showy Más la jaula De los pájaros Que te gusta a ti O sea Es algo así Más Ajá Es algo como Más flashy Más espectáculo Y lo que él estaba haciendo Era más como Danza así Contemporánea No sé Qué chingados Digo eso Te estás viendo Con la persona equivocada Tienes que te hago No sé Una escuela de danza Sí Sí Probablemente Anda en la escuela de danza Sí Sí está O si es cierto Del papá Sí Le torció las fotos Sí Pero Pero Pues sí 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 Tiene muchos Isos La historia No se me hace Malas No más No No estoy No estoy No estoy No estoy Que esté Mal Como de que Este mal hecho O algo O sea El plot Más bien Yo me fijo Mucho más En el plot Que en lo visual Y el plot No más Dije A ver Pues que Es que No Incluso Siento más Que tiene Lo que cuestionan Más Es cómo Está contada Porque Tú dices El plot Está bien Simplemente Que el baile El set Está muy chafo O sea Si lo hubieran Pumped up Entonces Se hubiera visto Más atractivo Y el papá Pues Se aguita Pero pues No le cae el palo Tan feo Pues no No lo golpea Ni nada Sí Pero bueno Aún así Se me hizo Se me hizo curadilla Y ese tal Juan Gil García Que no sé Hizo más cosas Creo que sí Creo que sí Creo que este corto Insisto Creo que ganó En Morelia O algo así Creo Entonces ahora no Ya lo checaría Pero ya estoy en mi celular Y cuando me salgo mi celular Me salgo de la llamada Entonces no puedo checar No lo estoy googleando Pero en IMDB Nomás me sale Es lo único que me sale De él Como director Sí hermano Sí hermano Entonces pues A lo mejor Sí hermano Fue lo único que hizo Y se retiró Muchos de nosotros Hicimos nuestra obra Maestra Y nos retiró Bueno Yo creo que ya Sin más preámbulo Le damos crán A la lacrán Así es Pues sí Nomás agradecerles Por ver un episodio más Y la próxima semana Pues sí A lo mejor Vemos los tuyos O vemos otros No sabemos todavía Sí Nos pondremos de acuerdo Fuera de De cámara Sí hermano Pero Pues ya Y pues está chido Y pues bueno Algo que mencioné Al principio Que no No lo vemos realmente Este Tenemos este Tanto Miki como yo Tenemos como un pequeño Como un este interés Por ver incluso Largometrajes Hechos aquí en Tijuana No estamos No estamos conscientes Cómo lo vamos a manejar Todavía Pero Sí Va a haber este Eventualmente Feature Episodes De veamos largometrajes Que sí hay varios No muchos Pero sí hay varios Hechos en Tijuana Así Indies Que Que pudiéramos Check out Sí pues no más Serían episodios Más largos Sería toda la diferencia Creo yo Sí mon Que de por sí Ya los normales Durán casi una movie Entonces Sí mon Exacto Pero Yo quiero ver Jan Che De tres horas Y aparte Con nuestros comentarios Eso no lo he visto No ni está disponible En línea Sí mon Pero sí Hay muchas movies Te decía Este año Se cumplió el aniversario Diez de Viernes de Anima Ándale Eso estaría bien Pero ahí vamos a ver Cómo le hacemos Para que no la tumben No nos demanden A Raúl Raúl Gámez Sí Eso es malo Pero déjanos verla Y es la secuela De Sábado ¿Cómo era? Sábado Viernes de Anima Sábado No creo Tenía un título Sábado de Party Nada que ver Ya viene de Anima Sábado Domingo de la Resurrección No me acuerdo Que le dio el sábado Pero Cada secuela Era un día siguiente Domingo de Resurrección Y regresa Rodman Andale En espíritu En la misma toma Esa Cuando está en el monte Montesinaí No pero acá Que vuelvan a hacerlo Y Rodman así Ahorita Como está ahorita Eh Guérame ¿Por qué te ves más grande? Tienes un fantasma Va a ser como un Forge Ghost Los Forge Ghost Se envejecen No 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 Ya sé De hecho cambiaron Pero bueno El punto es que Lo pueden poner A Rodman Como Forge Ghost Y tiene sentido Que sea Viernes de Anima Andale Pero bueno Ahí está mi idea Se las regalo Raúl y gámen Mientras la hagas Si Andale Sale Pues ahí quedamos Muchas gracias a todos Por ver el programa Y para ustedes Fue nomás Dos semanas después Del último Papá no tú Fue una pinche eternidad Pero pues aquí andamos Simón Por eso nos costó Trabajo adaptarnos Pero ya nos iremos A acostumbrar otra vez Al ritmo de la noche Simón Vamos a hablar con esta canción Ritmo This is the rhythm of the night Bueno es que está Es en inglés Pero en español Te acuerdas de Ritmo de la noche Oh ok Simón Me acuerdo Ritmo Ay la madre Pues bueno Entonces Como dijo para ellos Pues ahí está Eso va a estar Próximamente Y pues aquí dejamos El chabón No tenemos Vale Dejit Trabajo